Hola, buenos días y es hoy 2 de noviembre y vamos a iniciar entonces con nuestro proceso de reflexión les voy a leer una reflexión que se llama retrato de un perseverante la historia dice que este hombre fracasó en los negocios y cayó en bancarrota fue derrotado por la legislatura su prometida murió sufrió un colapso nervioso fue vencido en las elecciones y no tuvo éxito en su aspiración a la vicepresidencia todo eso en un lapso de tiempo este hombre obstinado fue Abraham Lincoln elegido presidente de Estados Unidos en 1860 que nos dice este relato nos dice que la clave del éxito es sencilla y es la constancia en ocasiones a la primera nos sentimos vencidos a la primera nos enojamos incluso le metemos la culpa a Dios de que Dios no me quiere no me ama porque no me da lo que necesito pero es que Dios no te lo tiene que dar te lo tienes que dar tú a ti y las cosas llegan cuando tú estás listo entonces que es importante trabajar en nosotros mismos perseverar y tener una disciplina en eso que nosotros deseamos lograr seguramente la primera no va a salir porque necesitamos entrenamiento y sabiduría pero cuando estamos listos para recibir la bendición eso que tanto deseamos se expresa así que los invito a que aprendamos a ser constantes perseverantes y disciplinados un feliz y amoroso día para todos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!